Amante de Dios y Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar juntos en esta noche reuniendo con nuestros hermanos. Bendice hoy en esta noche nuestros alimentos. Bendice a cada uno de nuestros compañeros que se tomó la malicia de reunirse con nosotros. Ya que pocas veces podemos compartir con otros hermanos sin saber lo que pasará en el día de mañana. Señor Jesús, le pedimos que cada uno de los que esté en este lugar, en que sea por un momento en su vida, sienta un poco de lo que es tu presencia y tu gloria, de tal manera que estemos reunidos todos comiendo juntos. Señor, bendice estos alimentos. Bendice a las personas que no lo han podido dar en esta noche. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros. Bendice a nuestro hermano Anderson que con todas las dificultades hizo este momento posible. Señor, te agradecemos en esta noche. Permítanos compartir un momento bien agradable y en tu compañía. Y que nada, y que nadie, interrumpa estos momentos de tu presencia. Gracias, señor. Gracias. Ahora, hazme un poco, graba ahí para yo decir algo. Algo, grábanme a mí, que se vea de la luz para allá. Yo tengo que ponerme para allá. Sí, porque la luz, la luz, allá estaba un poco en contra de la luz, no sé si aquí. No se ve bien, ¿no? ¿No se ve bien? Ok, lo importante es que... Tú debes de poner un bombillo ahí. Ok, mira, vamos para allá. Tú te pones ahí adentro mejor. Esto en vivo. Ahí, ahí. ¿Me ves mejor ahí? Échate un chima para adentro. Ahí. Ahí, ahí, dale. No, lo único que quiero decirle es que gracias a Dios por permitir que hoy estemos compartiendo en el Día del Trabajador. Antes de todo a Dios, porque es el que todo lo puede y todo lo da. Y después, gracias a cada uno de ustedes, que en realidad son los verdaderos héroes. Lo que, aunque la gente no lo vea, son los verdaderos héroes lo que permiten que la página siempre esté actualizada y esté con las informaciones. Entonces hoy en el Día del Trabajador yo les deseo muchas bendiciones a ustedes, lo que en realidad son los héroes, son los protagonistas. Gracias. 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 Gracias.